Tenga en cuenta que el 20 de junio de 2023 vencen 5 millones de licencias de conducción en todo el país y para evitar una sobrecarga administrativa, la Secretaría de Movilidad de Medellín habilitó desde ya una renovación masiva de licencias para los conductores que tienen su documento a punto de caducar. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, si su licencia de conducción no cuenta con fecha de vencimiento en el reverso del plástico o está próxima a caducar, debe realizar la renovación del documento antes del 20 de junio del 2023 y así evitar multas o sanciones como la inmovilización del vehículo. Sí sugerimos que las personas lo atiendan para evitar que dejen sus trámites para último momento. Como les digo, es necesario que sepan que nuestra Secretaría está lista con toda la logística necesaria para atender con prioridad este trámite. El llamado es para que no dejen la renovación de la licencia para último minuto y realicen el trámite que consta de algunos exámenes y pruebas de capacidad motriz, así como la actualización de la información. Muy fácil, muy fácil, vienen a hacer los exámenes médicos, eso se demora por ahí media horita y lo hacen en la mañana y en las horas de la tarde ya tiene su licencia renovada. Hasta la última vez que yo renové la licencia, pues como estaba pasisalvo con el tránsito, no era así, no puedes llenar ahí unos requisitos y ya. Aunque el Ministerio de Transporte estipuló pico y cédula para renovar la licencia, la Secretaría de Movilidad de Medellín señaló que esta medida no será aplicada en la ciudad y que las personas pueden realizar el trámite de forma libre.